Amén, bendito sea el nombre de nuestros días, amados hermanos, en esta mañana me saludo con mucho cariño, con mucho aprecio a todos ustedes, por ser una hermosa familia para mí, que les gusta y tienen el placer de recibir la palabra de nuestro Dios. Así que hermanos, gracias a Dios por la hermosa vida de todos ustedes. Y pues miren, estamos en esta mañana con nuestro estudio titulado Arrepentimiento. Actualmente, mi amado mío, que ayer tuvimos ya el inicio de este estudio, y doy gracias a Dios por ello, amados míos. Así que nuestro tema es Arrepentimiento. Y bueno, hermanos míos, pues hoy es día 19 de mayo de 2016, son las 8.4 minutos de la mañana, y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Venezuela con esta pequeña iglesia llamada El Cantar de los Cantales. Amados míos, pues sean ustedes bienvenidos a nuestra serie de estudios. Y vamos a iniciar, hermanos míos, vamos a iniciar en este momento con nuestro estudio de este momento. Oramos y pedimos a nuestro Dios que nos dé de su gracia, de su verdad y de su misericordia. Así que, amados míos, pues, vamos ahora. Nuestro bendito Dios y Padre Pedro. Quiero darte las gracias, Dios, por la oportunidad que tú me das de compartir este estudio, esta hermosa palabra, en el corazón de todos y cada uno de mis amados hermanos, que ciertamente, señor Dios, están conmigo en este momento, a través de su equipo de cómputo, y te doy gracias por la preciosa vida de todos y cada uno de ellos, ya sea que en vivo o diferido, siempre son gente linda, hermosa, que desea tu hermosa palabra. Por lo que yo te ruego, entonces, mi Dios, que tú traigas la unción, la inspiración, la bendición en sus mentes, en sus corazones, y ellos sean bendecidos, señor, ricamente con esta palabra, que ciertamente ellos demuestran amados. Ahora, Padre Dios, derrama tu bendición sobre el mensaje que hoy estamos estudiando, y bendícelos, señor, con la unción del Espíritu de la palabra. Padre, te lo suplico, te lo ruego, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, mi Dios, mi Dios. Ok, mis hermanos y hermanos, pues vamos a iniciar, y hoy tenemos, hoy tenemos aquí una porción importante, pues, en la palabra nuestro Dios, y sabemos que nuestro Dios es bueno para mostrarnos a cada uno de nosotros, amados míos, lo que su hermosa palabra tiene con vosotros. Doy gracias a Dios, amados míos, por la vida preciosa y hermosa de todos y cada uno de ustedes. De verdad, lo digo porque me gusta, es maravilloso estar con gente hermosa como ustedes. Y bueno, mando después de saludarlos y mostrarles mi gratitud y mi texto. ¿Qué les parece? Hoy vamos a iniciar el primer punto, el primer punto lleva por título El arrepentimiento, el arrepentimiento Shu, voy un poquito despacio para que ustedes puedan copiar, copiar y anotar. El arrepentimiento Shu por las iniquidades, por las iniquidades que encajan con la yud, sabiduría del Señor. Vuelvo a repetir, el primer punto que vamos a trabajar número uno, el arrepentimiento Shu por las iniquidades, que encajan con la yud, sabiduría del Señor. Así, amados míos, pues iniciamos en este momento, y yo creo que ustedes probablemente han oído con anterioridad algo acerca de las cincuenta puertas de arrepentimiento. Sobre las cincuenta puertas de arrepentimiento. Yo la verdad, les voy a decir, me parece que solo alcancé a dar una o dos lecciones sobre este título, y pues obviamente se presentó la oportunidad y Dios movió las cosas, y tuve que irme por otro camino, y nunca regresé a ningún asunto de las cincuenta puertas de arrepentimiento. Probablemente el Señor después nos lleve por ahí, es bueno estudiarlo, pero bueno, hago solamente mención de lo que probablemente ustedes ya conocen y han visto, o han tenido, pues, conocimiento de ello. Así que bueno, hay cincuenta puertas divinas de arrepentimiento, de amor del Señor, que siempre están abiertas para que el alma y el espíritu pendenten en todos los cincuenta grados de iniquidad. Recuerden que ayer solamente les diste veinticinco de ellos. Hoy trataremos de avanzar en los otros veinticinco. Pero quiero que comprendan que cada una de las cincuenta cosas que más adelante, bueno, ya le diste veinticinco ayer, y acuérdense que son cincuenta grados de iniquidad, cincuenta grados de iniquidad. Para cada uno de ellos, Dios mantiene abiertas también cincuenta puertas de arrepentimiento justo, santo, de amor de Dios, para que siempre esas puertas nunca se cierran. Esas puertas siempre están abiertas para cuando el alma y el espíritu del ser humano necesite de ese amor fiel, lo de arrepentimiento, que acuérdense que yo les dije que fue la primera cosa, el primer don que Dios le dio al hombre fue el arrepentimiento. Entonces, hermanos míos, aquí es donde encontramos para cada grado de iniquidad, encontramos una puerta abierta. Ahora, amados, veamos una descripción simple de iniquidad que hemos heredado, ¿verdad?, del primer Adán, el viejo hombre, que la palabra de Dios nos ha dicho que nos quitemos, y en su lugar nos pongamos o vistamos con el nombre, con el nombre nuevo que es el Señor Jesucristo, bendito el Señor. Amados niños, la iniquidad de Adán, la primera, o sea, bueno, la iniquidad de Adán, significa una falta de equidad y justicia. Acuérdense que estamos sobre el primer punto del arrepentimiento es por la iniquidad. Y entonces, hermanos míos, como ustedes pueden ver, después de que el primer Adán olvidó al Señor, se volvió, se puede decir que se volvió incapaz de ser justo y verdadero en su trato con Dios y con su mujer. La primera víctima del hombre siempre ha sido la mujer, y hermanos, esto se ha heredado. Precisamente del primer Adán, porque él se volvió incapaz, se convirtió en un ser incapaz de ser justo, equitativo. Así que, hermanos míos, el primer Adán se volvió el epítome de obra de injusticia que ha pasado y ha heredado a toda la humanidad. Dice en el Salmo 51.5, todo lo conocen, es un Salmo, bueno, pequeño, y sus recículos, en este caso en 5, Salmo 51.5, dice así la hermosa palabra del Señor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me coincidió mi madre. Como ustedes pueden ver, algunas personas han torcido este pensamiento, este recículo, haciendo pensar a la gente que David está declarando que el acto sexual es un pecado y que por eso él nació con pecado. Pero no, él está hablando del pecado de Adán, hombre y mujer, que fueron y que son para todos nosotros la humanidad, nuestra madre y nuestro padre, quienes en base a que ellos tuvieron su primera relación íntima, cuando Adán y Eva tuvieron su primera relación íntima, cosa que Dios les había dicho que cuando Dios trajo a la mujer, al hombre. El hombre y la mujer debieron haber sentido esa atracción mutua de hombre y mujer, pero nunca hubo esa atracción, hubo un rechazo total y absoluto. Así que cuando entró el pecado, ellos en ningún momento habían tenido anteriormente una relación matrimonial. Cuando el pecado entró en ellos, fue cuando entonces se vieron en esa desnudez y hubo la atracción, pero todo fue mediante la concupiscencia y no por el amor que Dios quería que se tuvieran ellos recíprocamente. Así que una vez que ellos ya estaban en un estado profundo de pecado, fue cuando ahora sí iniciaron sus relaciones íntimas. Por eso el salmista, hablando de David, él dice, en pecado me concibió mi madre, porque toda la raza, toda la genealogía, toda la humanidad que salió de esa primera relación de Adán y Eva en estado de pecado, nacimos con esa herencia. Por eso el salmista está declarando estas palabras. Y debido, obviamente, amados míos, a nuestra herencia de iniquidad, porque esa iniquidad la heredamos, todos la traemos, ¿verdad?, del primer Adán. Y tenemos que entender, amados míos, que nuestro peor hijo es el viejo pobre que hemos heredado. Esta es la verdad, que es la situación. Miren, amados míos, David, este dulce salmista de Israel, estaba consciente total y absolutamente de esta verdad. Y vengan ustedes, aún bajo el pacto antiguo, que era un tipo de nuevo pacto en Jesucristo, David continuó creciendo en Dios hasta que toda fibra de su alma y su espíritu estuvieron inmersos en el arrepentimiento del primer amor. Consecuentemente, miren, estoy haciendo algunas pequeñas anécdotas o historias acerca de esto, y consecuentemente, hermano, deberíamos descubrir las obras de David, para que también nosotros podamos obtener el arrepentimiento del primer amor. David tomó sobre sí el yugo del arrepentimiento del primer amor, haciéndolo un precedente, perdón, haciéndolo un precedente en su relación espiritual con Dios, lo que le sirvió y fue lo que lo capacitó para venir de regreso a ese amor, a ese don del primer amor de Dios, que es el arrepentimiento, y eso le valió incluso que Dios, el Padre bendijo su nombre, revalidara la determinación de Dios sobre el futuro de la vida de David. En este caso, por ejemplo, usted se recuerda, David, pese a que fue un hombre de sangre, pero que por el otro lado caminaba conforme al corazón de Dios, él era un, él vino a ser, por así decirlo, un prototipo del hombre actual. Espérenme un segundo. Y cuando estoy diciendo que él era un prototipo del hombre actual, amados niños, entonces puedo decirles a ustedes, cómo es que cada uno de nosotros podemos disponer del corazón, podemos disponer, díganse así, con dos corazones. No quiero decir un corazón dividido. Vamos a hablar de dos corazones. Por un lado, miren esto, por un lado tenemos un corazón que quiere caminar con Dios, que hace todo un esfuerzo por agradar a Dios. Un corazón que está decidido a entrar por esas puertas, a entrar por esas puertas, por esas puertas de arrepentimiento. Por un lado tenemos ese corazón que busca el arrepentimiento, porque ha reconocido en medio de su pecado, en medio del pecado, ese corazón ha tratado de sacudirse y ha tratado de ir poco a poco dándole muerte a la iniquidad a cualquier tipo de pecado que ustedes piensen. Pero la lucha, como dijera en el libro de Galatas, a ver si ustedes me recuerdan el texto bíblico, cuando las palabras de Dios dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Me parece que el Galatas 5, o a menos que sea Efecio 5, pero bueno, si ustedes me ayudan, sabrán por dónde estoy caminando. Entonces, esa es la lucha constante y continua de un creyente, de un cristiano. David, David representa, por decirlo así, a toda la humanidad que ha tenido conciencia de su pecado y que ha descubierto el primer don de amor de Dios, que es el arrepentimiento, para poder entrar a esas puertas. Pero ¿saben una cosa, amados míos? Algo que acabo de decirles y que me llena de emoción y de mucha satisfacción y gozo. Es saber que esas 50 puertas de arrepentimiento nunca jamás, bendito su santo nombre, nunca jamás se cierran, nunca jamás están cerradas. Esas puertas de arrepentimiento el Señor Dios nunca jamás, nunca jamás la cierran. Galatas 5, 17. Galatas 5, 17. Gracias. Ya me dieron la cita. Ahora mis hermanos de internet están durmiendo. Galatas 5, 17. Entonces, esa es la razón por la que mencioné esa cita bíblica, o bueno, el pensamiento que hay en esa cita bíblica, para hacerles ver, mis hermanos, que siempre, continuamente y nunca va a acabar esa lucha continua y constante del Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu, oponiéndose a entrar, a darle utilidad a nuestras vidas, a esas 50 puertas de arrepentimiento. Así que, amados míos, déjenme mostrarles, David es el prototipo de esto, de ese cristiano que lucha en favor, o sea, que lucha por obtener, entrar por esas puertas de arrepentimiento, pero por el otro lado está la carne. En este Salmo 51, que es el Salmo de David, donde él entró en la lucidez de su necesidad de arrepentirse, él confesó también y dijo, aquí el pecado está siempre delante de mí, el pecado siempre está delante de mí, así que siempre encontraremos, hermanos míos, que el pecado siempre va a estar enfrente de nosotros, luchando por entrar a esas puertas de amor, de arrepentimiento. Ahora, mírenme, hermanos, recordemos que la verdadera devoción a Jesucristo siempre nos impelará a buscar esa alianza y una asistencia divina para que también nosotros podamos ver la necesidad de un mayor arrepentimiento y esa pureza en nuestro espíritu y alma, obtenerla, obtener eso mediante entrar en esas puertas. Amados, déjenme decirles algo, nunca debemos olvidar que fuimos formados por un hombre y una mujer, criaturas mortales de carne y sangre que estaban llenos de iniquidad y, consecuentemente, hermanos, fuimos conseguidos en pecado y formados en iniquidad. Así que, hermanos, qué tremendo, ¿verdad?, cuando uno puede mirar, fíjense bien, cómo yo lo puedo, cómo lo puedo apreciar. Por ejemplo, cuando esta hermosa mujer trae un bebé al mundo, ¿verdad?, y cuando ponen en sus manos ese delicado criatura, ese bebé en sus manos para recibir las primitias, ¿verdad?, el alimento que solamente la mujer puede brindarle. Y vemos esa criatura y nos enternecemos, sentimos tanta ternura, tanto amor por ese bebé, ve sus manitas tocándose su delicado rostro y, bueno, uno podría describir muchas cosas, ¿verdad?, y nunca poder imaginarnos que esta criatura, tan tierna, tan dulce, tan indefensa, etc., viene atestada de iniquidad, viene atestada de transgresiones, viene atestada de pecado y de traspasos que le han heredado los primeros padres y de ahí a toda la genealogía o a la generación. Nunca piensa uno en eso. O sea, uno dice, qué tierno, qué lindo, qué hermoso, aquello y aquello y aquello. Pero nunca nos ponemos a pensar en eso. No, no, hermanos, a mí me fascina el plan de Dios para redimir al hombre. Me admira la determinación de mi Dios, bendito su santo nombre, de no dejar al hombre en el pecado. Esa determinación, esa obstinación santa de Dios, de redimir al hombre, pese a las ofensas, pese a los desprecios, pese a las injurias y a todo aquello que el hombre comete contra Dios, ofendiendo ese gran amor, ese profundo, alto amor de Dios para la humanidad. El hombre se atreve a desdeñarlo y a blasfemarlo y a escupirlo y tantas cosas. Pero lo que me agrada de mi Dios es que él nunca pierde la cordura, él nunca pierde el sentido de su propósito y su plan maestro y siempre, siempre recibe todas las ofensas y simplemente él sigue determinado y simplemente él viene, pienso yo que viene a su mente eso de algún día, todas las rodillas se doblarán y toda lengua contestará. Y él, puedo pensar que él ha de estar en sus adentros pensando, yo soy paciente. Yo no te apresuro, no te apresuro, yo no llevo prisa, para mí no hay tiempo ni espacio, solamente recuerda, yo soy Jehová de tu Dios y algún día todas las rodillas y todas las bocas estarán en favor mía. Eso es algo que a mí me asombra de la paciencia de mi Dios, amado Dios. Y ¿saben por qué se los dijo? Porque ese bebé, como estoy haciendo mención, esa criatura que viene embargada en un pozo de iniquidades, de transgresiones, de pecados, de traspasos, el Señor preparó, aleluya, para esa criatura, a los cuarenta días de nacidos, les preparó un camino, el inicio de un camino, mediante la responsabilidad de los padres de presentar, dedicar, consagrar a los hijos que Dios les da. ¿Qué tremenda irresponsabilidad cuando los padres sean, sean que haya, sean que estén unidos en un matrimonio mixto, ¿verdad? Ya sea que estén en un matrimonio mixto, ¿qué digo? ¿A qué me refiero mixto? No, ella cristiana y el inconverso, o viceversa. Y hay veces me ha tocado, me ha tocado parejas cristianas, que ya el niño tiene ocho, diez años y nunca los presentaron. Y digo, Dios mío, qué irresponsabilidad, qué tremenda irresponsabilidad. Entonces, hermanos, yo estoy hablando de la progresión de mi Dios, aún para esa criatura indefensa, por decirlo así, depender de sus padres para, a los cuarenta días de nacido, traerlo al altar, para consagrarlo, dedicarlo, y ahí empieza el Señor, una obra redentiva, en esa criatura de cuarenta días de nacido. Ah, mis hermanos, créanme que esto a mí me conmueve, mis entrañas, y me deja con una impresión maravillosa, una impresión hermosa, a Dios te ha dado toda la gloria en su nombre. Así que, hermanos míos, miren, Dios siempre buscará un camino para revivir al hombre. Así que nunca debemos olvidar que fuimos formados por el pecado, o en pecado. Consecuentemente, fuimos concebidos en pecado y formados en iniquidad, así que nacimos con la inclinación malvada de pecar, de abrazar el mal, y de apartarnos de lo que es justo. Hermanos míos, estos son los cincuenta grados de iniquidad, que nos dan un cuadro completo de la gran ofensa de iniquidad, que heredamos del primer Adán. La primera iniquidad es completamente, hermanos míos, en contra. Oigan bien esto, aquí lo tenemos. La primera iniquidad, véanlo aquí, todavía están en pizarro, no lo quise borrar, porque tenemos que estudiar todavía esto. Pero vean, hermanos míos, la primera iniquidad es completamente en contra de la autoridad, gobierno y dominio de Dios. Así que a eso va dirigido nuestra primera iniquidad. Déjenme decirles que la iniquidad se esconde en las tinieblas, pero el amor del Señor da nacimiento a su luz, vida y temor santo. Se los repito nuevamente, la iniquidad, hermanos míos, siempre encontrará su escondedero en las tinieblas. No en las tinieblas de Dios, sino en las tinieblas robadas que Lucifer ha hecho de Dios y ha corrompido esas tinieblas. Y ahí invita, invita al hombre que está lleno de iniquidad y le dice, ven, escóndete aquí, nadie te va a mirar, nadie te va a ver. ¿No le suena conocido esto? ¿No le suena conocido esto en la caída del hombre ahí en Génesis? El hombre rápidamente, cuando se vio desnudo, ¿qué hizo? Rápidamente le dice Leviatán, ven, escóndete entre los árboles, escóndete entre los árboles de justicia. Porque recuerden que los árboles que habían en el huerto, hablando de esos trece árboles, hablando de esos trece árboles, son árboles de justicia. Y el hombre, juntamente con su mujer, ya totalmente desnudos y sin destino de gloria, corrieron a esconderse entre los árboles, entre los árboles de justicia, pensando que Dios iba a ser engañado. Y el hombre escucha la voz de Dios, y no porque Dios se estuviera haciendo el tonto. Donde está, hombre, mujer, no los veo, ¿dónde están? ¿Y qué respondieron ellos? Estamos aquí, pero no vengas porque estamos desnudos. Sí, dieron eso. Así que, hermanos, Lucifer, Leviatán, siempre podrá sostenir las demandas para poder decirnos, ven, aquí mira, escóndete. Nadie te va a ver, ni Dios te va a mirar. Toda esa iniquidad que has adquirido, Dios ni siquiera la podrá mirar. Pero miren, hermanos, hay algo que a mí me gusta de mi Dios, y creo que a ustedes también. El Señor no vino con una ira, iracunda, con un enojo para justificar al hombre y a la mujer. Sí, sí hubo un enojo, una indignación en el Señor, pero todo esto es santo, en el lado de Dios. Así que Él solamente, inmediatamente los cubrió, dio su desnudez con amor, con ternura, los cubrió, sabiendo que ya habían caído en la mortandad, es decir, habían caído en la mortalidad, en la mortalidad, no mortalidad, en la, bueno, como quieras decirlo. Y el Señor gentilmente los vistió, los cubrió, los llenó de esa sangre, por así decirlo, de los animales que tuvo que haber matado, y los cubrió. Y muy cortelmente, amablemente, le dijo, váyanse, ya no pueden estar conmigo, ya no pueden ustedes estar aquí. Así que entonces, mis hermanos, aún así, viendo, viendo el Señor, que ellos ya habían sido despedidos de su presencia, Él inmediatamente preparó este amor para el ser humano. Él dio un nacimiento, Él preparó, cuando vio que el hombre se salió, y hasta eso, yo siempre he dicho que el hombre se salió con una indignación, porque Dios los corrió. Dios los corrió, y se sintieron indignados, y dijeron, ¿y por qué nos corran Dios? ¡Qué injusto! ¡Qué mal no es! A lo mejor, en otras ocasiones, les estoy dando a conocer pequeños pensamientos sobre esto, y les he dicho que fue el amor maravilloso de Dios, de despedir, de expulsar a nombre del huerto de Edén. Fue ese amor de Dios, y cuando ellos se salieron con una indignación, pensando y lanzando malos pensamientos contra Dios, Dios lloró, y Dios tuvo sus primeras lágrimas, y le dolió, le pesó en su corazón, que el hombre y la mujer, que era la corona de su cabeza, hubiesen caído en el pecado y en el engaño. Inmediatamente, sus lágrimas se convirtieron en un pensamiento. voy a engendrar, voy a dar nacimiento a la luz, a la vida, y al temor santo, para ponerlos al alcance de estas criaturas que han pecado. en la luz, se necesita verdaderamente tener un corazón en el residuo y dispuesto para que nuestro Dios, bueno, para que nosotros veamos lo que Dios tiene para nosotros, y no lo desveniemos, y no lo despreciemos, sino que seamos gente que verdaderamente pueda entender ese amor infinito de nuestro Dios. Antes de terminar, antes de terminar, voy a terminar visitándoles los otros veinticinco grados de descenso en la iniquidad que el hombre cometió, y que como ya les dije, Dios abrió cincuenta puertas de arrepentimiento para cada uno de los niveles de iniquidad que el hombre cometió delante de Dios. Así que, déjenme terminar, bueno, seguir adelante, y después lo llevo para que copien, o, sí, copien ustedes, o tomen nota de los restantes veinticinco grados de iniquidad que el hombre cometió en contra de su autoridad y gobierno. Quiero mostrarles antes cómo es que la palabra hebrea para arrepentimiento Shuv significa regresar al punto de partida, regresar al punto de partida. Esta palabra hebrea para arrepentimiento Shuv significa regresar al punto de partida. También significa circuncidar, circuncidar. Bueno, miren, hermanos, hay varias definiciones, no sé si ustedes realmente quieran todas las definiciones de lo que significa esta palabra arrepentimiento Shuv. Déjenme mencionarlas, no con la intención de que ustedes las apunten todas, sí, son varias definiciones, son varias definiciones, voy a dictar, bueno, no voy a dictar las voy a mencionar, ya lo dije, no con la intención de que las apunten, pero las que puedan pescar, bueno, pues estará bueno, estará bien. Esta palabra hebrea Shuv significa regresar al punto de partida, circuncidar, convertir, llevar de regreso a casa, miren, hermanos, si ustedes van a querer que lo dicte despacio, yo lo hago con gusto, pero por favor díganmelo a través del chat para poder ir despacio y que ustedes los apunten, ¿sí? Los espero a que me respondan, nada más digan sí o no, ¿verdad? Un sí o un no, así que si no, nada más yo lo que haría es mencionarlos y ustedes pues lo escucharían solamente, así que a ver, porque ahora los veo como que ya están dormidos todos mis hermanos, bueno, ahora no hay muchos como ayer y a lo mejor ustedes ya estén un poco cansados y sueñorientos así que bueno, vamos a tratar de bueno, bueno, Mario dice sí, nuestra hermana Norma creo que está dormidita, bueno, pero hermanos si lo van a notar, este, bueno, ok, voy a ir despacio aunque nos tardemos, son varias desiniciones y vamos a entonces ir despacio, a ver, vamos a ver, empiezo nuevamente por el principio, regresar al punto de partir, circuncidar, convertir, circuncidar, convertir, llevar de regreso a casa, llevar de regreso a casa, me gusta ese y ahorita voy a tratar de darles un versículo que me gusta, si ustedes abren, es más, miren, si abren un espacio en este, quiero que vayamos a Efesios 1, ahorita voy a detenerme tantito ahí en este de regreso, de llevar de regreso a casa, llevar de regreso a casa y apunten entre paréntesis en este de llevar de regreso a casa, apunten entre paréntesis Efesios 1, 10, 1, 10, no lo voy a leer, solamente anótenlo y ustedes ya lo leen en casa, bien, no estoy dormida dice nuestro hermano, bueno, es que cuando estás muy callada pienso inmediatamente que estás durmiendo, bueno, estoy jugando con ustedes, me gusta jugar con ustedes, ahora, vamos a ver, compensar, compensar, restaurar, restaurar, dar algo de vuelta, dar algo de vuelta, dar algo de vuelta, renovar, refrescar, rechazar, reparar, rehacer, reprender, dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta, apartar, cesar, cesar, desistir, desistir, regresar, regresar, a hacer algo, regresar, a hacer algo, regresar, a hacer algo, guiar, o llevar de vuelta, guiar, o llevar de vuelta, alejar, alejar, no, no Mario, es el grifo de la llave, yo creo, es el grifo de la llave, a ver, lo que ve, él, no me distraiga, si no, ustedes van a estar padeciendo, no, 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 evitar el enojo, evitar el enojo, evitar el enojo, echar atrás, echar atrás, aguantar, calmar el enojo, calmar el enojo, dirigir, dirigir, aplicar, dar el corazón, dar el corazón, doblar, circundar, circundar, cautilidad, y por último, calamidad, calamidad, ahora, ahora, bien, espero que hayan, hayan, pues, copiado todo, porque luego vamos a comenzar con los otros 25 restantes que nos faltaron ayer, mientras, déjenme mostrarles, y ya les dije, hay 50 puertas de amor, de arrepentimiento, Shuv, bajo la ayuda de sabiduría del nombre del Señor, que están claramente reveladas en hebreo, el número 50, como ustedes saben, amados míos, es el número del año de jubileo, que Israel festejaba bajo el Antiguo Testamento, y tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, y fuego bajo el nuevo pacto del Señor Jesucristo, así que entonces, amados míos, vean ustedes, el año de jubileo, bajo la sombra y tipo del Antiguo Pacto, llegaba al término de siete semanas de años, siete semanas de años, de modo que siete años sabáticos se unieron, ¿verdad?, y se unirían, así que el año de jubileo empezaba en el gran día de la expiación, y es un tipo de la cruz del Calvario, el jubileo judío, amados míos, era anunciado mediante el soplo de las trompetas curvas del jubileo, de modo que el toque de la trompeta tulúa, está conectado con la palabra ya o ja, acuérdense que este nombre ja, en hebreo y en inglés es ya, con y griega, y ustedes saben perfectamente que este tiene que ver con el memorial del nombre del Señor Dios, bendito su santo nombre, así que recuerden que la trompeta del tulúa, cuando se sonaba el tulúa, está conectado con la palabra ya o ja, en el memorial del santo nombre del Señor Dios, déjenme decirles amados míos, al que estoy seguro que ustedes conocen algunas cosas, cuando Jesús murió en la cruz, Dios, ja, estaba reconciliando al mundo para consigo, bajo el nuevo pacto, estableciendo ese nuevo pacto, como Él lo dijo en el cenáculo, cuando les dio la comunión y estableció la comunión, ¿verdad? Esta es la comunión, lo voy a parapararizar así, del nuevo pacto, del nuevo pacto que está escrito con mi sangre, etcétera. Y si ustedes ven la Biblia en 2 Corintios 5.19, 2 Corintios 5.19, ustedes van a poder ver, amados míos, con toda claridad, lo que el Señor está mencionando. Y ya les estoy diciendo, miren, quiero repetirles el otro pensamiento, porque les estoy diciendo, Jesús murió en la cruz, Dios, ja, Dios, ja, estaba reconciliando al mundo para consigo, bajo el nuevo pacto. Déjenme expresárselos de esta manera, o mostrárselos de este modo. Mientras que nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, estaba entregando su vida, su cuerpo, su sangre, todo su ser, lo estaba entregando en la cruz del Calvario, mientras ese manantial o manantiales de sangre, brotaban de todo su cuerpo, nuestro Dios Todopoderoso, ja, bendito su santo nombre, bendito sea su nombre, ja, shalom, aleluya, mientras que ja, mientras ja, veía como salían a borbotones, la sangre del cuerpo precioso del Hijo enviado, shalom, shalom, el tomaba la preciosa sangre, aleluya, y empezó él a traer el nuevo pacto, empezó a engendrar, por así decirlo, con esa sangre, el nuevo pacto para el hombre, dándole ya una, una, dándole una inutilidad al Antiguo Testamento, no estoy diciendo que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia o función, cuando yo digo le dio inutilidad al Antiguo Pacto, fue todo lo concerniente a lunas nuevas, festividades de sábados, ya no hay por qué celebrar los sábados, ya no hay por qué celebrar las fiestas judías, que ellos en su afán de reproche y desaprobación al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, siguen todavía celebrando, ellos en su grande rebelión, porque no ignorancia, porque nunca fueron ignorantes, para saber que el bendito Jesús fue el Yeshua Hamashia, el que ellos esperaban, y tuvieron testimonios múltiples para poder aceptar que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el Yeshua Hamashia. Así que ellos siguen celebrando las lunas nuevas, siguen celebrando todo lo relacionado a la ley ceremonial, cosa que han tratado de judaizar a muchos cristianos, y hermano, esta tendencia de querer judaizar a los verdaderos cristianos, no es nuevo, lo vimos con Pedro y Bernabé en la iglesia de los Gálatas, allí en Galacia, y Pablo tuvo que ir y reprender fuertemente a Pedro y Bernabé, porque estaban judaizando al pueblo cristiano, que habían ya, que habían aceptado que Jesucristo murió, para ya no volver jamás a hacer las fiestas ceremoniales, como ya lo dije y lo mencioné. Entonces, hermanos, esto todavía lo vemos hoy en día, el lunes estuve con unas personas que dicen ser judías, y pienso que cuando les estuve hablando acerca de la sangre, pienso que su corazón pudo haberse conmovido, esperemos que haya sido de gran bendición. Así que hermanos míos, todo esto es algo maravilloso, todo esto es algo precioso, pero déjenme mostrarles, cuando Jesucristo estaba muriendo, ¿qué es lo que el Padre estaba haciendo? Estaba con esa sangre, con esa sangre que estaba haciendo, estaba dando nacimiento al nuevo pacto que traería la reconciliación entre Dios y el hombre. En Segunda de Corintios 5, 19, dice la Palabra de Dios de esta manera, porque ciertamente, oigan esto, escuchen esto por favor, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no importándole sus pecados, y puso en nosotros la Palabra de la reconciliación. Bendito tu santo nombre. No sé, no sé mis hermanos, si para ustedes queda muy claro todo esto, Pero ahora vean ustedes, el poder increíble, vean como lo estoy mencionando, el poder increíble del 50º año de festividad de jubileo, era que regresaban, y la palabra regresar es shu, regresaban o restauraban a individuos, familias y comunidades de regreso a su situación inicial de 50 años atrás. ¡Qué maravilloso es eso! Cuando la Palabra de Dios dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿A qué se refiere todo eso? Que Él nos regresaba 50 años atrás, donde tuvimos probablemente fallas, errores, etc. Y al hacernos retornar 50 años atrás, hermanos, era una gran bendición y una gran desatisfacción del ánimo de Dios, y para la criatura o el ser humano que aceptaba esa oferta de nuestro Dios. Amados, todos los siervos hebreos, como ustedes pueden saber, a lo que se refiere la fiesta del jubileo, todos los siervos hebreos eran liberados, ¿verdad?, aun aquellos cuyos oídos habían llevado la evidencia de un servicio voluntario. Todas las promesas de pago eran abolidas, y todas las herencias que habían sido rendidas, sin importar cuán a menudo ni por qué causa, hermanos, regresaban, ¡sú!, regresaban, ¡sú!, de regreso a las manos de sus dueños originarios. Hermanos míos, a través de la ley de jubileo, el Señor protegía la herencia de cada tribu, según le había sido dada a través de Josué, a través del principio de vivir en lotes o suertes. Así que el jubileo era una corona de sistema sabático. El jubileo, amados míos, aseguraba un descanso para la tierra. El jubileo también, hermanos, aseguraba la restauración de la tierra a sus dueños originales. Así que, hermanos, la trompeta Tuluá, el memorial del Santo Nombre del Señor, sonaba con la nota alegre de la restauración, ¡shu!, ¡aleluya! Hermanos, entonces el cincuentavo año de jubileo era una temporada de gozo, regocijo y júbilo público sobre los siete por siete sábados que habían venido para celebrar el año de jubileo. Ahora, amados míos, yo sé que ustedes conocen mucho sobre este asunto del jubileo, pero déjenme darles algunos pequeños antecedentes que aumentarán su conocimiento. Ahora, miren, de igual manera, cuando regresamos al Señor Dios a través del arrepentimiento, ¡shu!, recibimos el arrepentimiento del primer amor de Jesucristo. Recibimos el bautismo pentecostal del Espíritu Santo que es nuestra herencia en Cristo, ojalá el marvado sea su santo nombre. Hermanos, si permanecemos fieles a su arrepentimiento del primer amor, Dios hará nuevamente en nosotros que venga un jubileo y con ese jubileo nuevamente Dios restaurará las lenguas, la danza, el estudio por la palabra, el ayunar como antes lo hacíamos, el entregar nuestra vida al Señor con tanto gozo e ímpetu. Y saben una cosa, amados míos, ¿cuánto necesitamos en este tiempo que la iglesia de Jesucristo, esa iglesia actual del Señor Jesús pueda verdaderamente, hermanos, en este tiempo, en este tiempo, hace falta un jubileo, hace falta un verdadero jubileo donde la gente nuevamente, hermanos, se restaure, ¡shu!, se restaure, se derrima, ¡shu!, delante del Señor. Y hermanos, ¡qué maravilloso sería todo esto! donde cada iglesia celebrará, pero ¿saben algo, mis hermanos? No esperes, oye eso que te voy a decir, no esperes a que la iglesia, a que al pastor le venga la revelación de hacer un jubileo en su iglesia. hazlo tú, tú puedes hacerlo solo, en tu casita, ahí donde estás ahorita, ahí delante de Dios, hazlo tú, hermano mío, no tienes que esperar a que, a que el pastor y la iglesia hagan una, un congreso, o una convención, y que se le llame un año de jubileo, hazlo tú en tu casita, puedes hacerlo en casa. Así que entonces, mis hermanos, déjenme decirles, cuando usted está en todo esto, 50 días después de la experiencia de la crucifixión de Cristo bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo y fuego descendieron sobre los creyentes de Cristo en el cuarto superior, es decir, en el aposento alto, derramando el arrepentimiento del primer amor de Jesucristo sobre ellos. Así que, hermanos míos, Dios le reveló a través del apóstol Pablo la verdad acerca de cómo el amor ha, es derramado sobre nuestro corazón amador cuando tenemos y recibimos el Espíritu Santo. Yo no sé cómo lo han considerado ustedes, pero miren, hermanos, miren, déjenme planteárselos de esta manera y ahorita procedo a darles los siguientes 25 conceptos en el que la tradición del hombre lo llevó. Pero déjenme darles una apreciación muy hermosa sobre esto que estoy diciendo. Primero déjenme decirles Romanos 5.5 A lo mejor leyendo la cita ya no tenga necesidad de explicárselo porque en sí la Biblia en sí es su propio comentario. Romanos 5.5 La palabra de Dios dice de esta manera Y la esperanza no avergüenza ahora oyen esto porque el amor de Ja porque el amor de Ja está derramado en nuestros corazones amadores por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aleluya. Yo no sé si ahora lo entiendan mejor pero miren miren déjenme decir ¿cuánto de ustedes tiene el amor Ja el amor de Jehová Dios bendito su nombre el amor Ja de Dios en tu vida? ¿Cuántos de ustedes lo tienen? ¿Y saben una cosa? Un amor Ja que ha sido despreciado ha sido despreciado pero despreciado a más no poder en muchas congregaciones por causa por causa de sus tontos 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 e ignorantes pastores pero déjenme decirles el amor de Dios el verdadero amor de Dios y no quiero decir que bueno simplemente estoy expresando este amor profundo de Dios sobre el hombre hermano es el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y recibiendo sus dones hermano este es el amor verdadero de Dios y cualquiera que es bautizado con el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas es porque el amor de Dios se ha derramado en esa persona que grande tristeza que grande miseria han de vivir esas iglesias cristianas en donde no le dan libertad al Espíritu Santo donde no pueden ni gritar amén gloria a Dios aleluya y brincar y saltar y dar un brinco en la iglesia gozándose por la palabra por la sangre por la presencia del Señor por la alabanza que vida tan miserable deben de tener esas denominaciones donde odian porque no se puede decir de otra manera odian al Espíritu Santo cuando viene con lenguas y manifestaciones de correr brincar saltar gritar con gritos desaforados etc que vida tan pobre tan miserable deben llevar a esa gente verdad por causa de esos tontos ignorantes pastores que les dicen que no se debe alabar a Dios con esas manifestaciones que acaso esos pastores no tienen en su Biblia Romano 5 5 pues yo puedo pensar que no así que hermanos cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios a través de nosotros también nos da su gozo divino Romanos 14 17 17 con eso termino para proceder a dictarle los faltantes 25 grados de iniquidad del hombre Romanos 14 17 dice así la palabra de Dios Romanos 14 17 que el reino de Dios no es comida no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo ¿por quién? por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo una cosa es sentir gozo alegría satisfacción por las cosas corruptas y perecederas del mundo que el mundo da una cosa es ese tipo de gozo malvado y otro es el gozo que nos da el Espíritu Santo en esta vida a Dios te ha dado toda la gloria bueno mis hermanos pues lo prometido es deuda si ya están listos para anotar si ya están listos para apuntar bueno pues entonces hermanos vamos a dejar los ronquidos vamos a dejar de dormir y vamos a apuntar así que vamos a iniciar 26 26 ya están listos hermano ya están listas vamos a a trabajar del 26 al 50 bueno ahora si ya se durmieron bueno vamos a empezar espérenme 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 bueno córrele 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 yo te espero ja 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 gracias a nuestro Dios gracias a nuestro Dios por ustedes mis amados hermanos bueno a ver tú me avistas muchacha del Señor ya hermano Mario ya está listo falta nuestra hermana Norma ja 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 bueno córrele córrele a ver vamos a ver estamos esperando hermana Norma ve a cerrar la llave del grifo rápidamente ja 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 bueno vamos a comenzar 26 alright gracias gracias 26 ah incorregible 26 incorregible 27 impaciente impaciente bajo la restricción impaciente bajo la restricción y la disciplina impaciente impaciente bajo la restricción y la disciplina ese es el 27 28 28 28 preocupación mental preocupación mental 29 agitación 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 preocupación 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 31 angustia 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 depravado 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 33 juzgar inapropiadamente 33 juzgar inapropiadamente 33 juzgar si voy muy rápido díganme para regresar díganme en donde se quedaron si es que pasara esto 34 caer perdón perdón creer algo creer algo contrario a la verdad 34 creer algo contrario a la verdad creer algo contrario a la verdad 35 daño 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 ok gracias ahora si estas muy despierta ahora si vas apuntando rápido jejeje ok ok ah ¿cuál es que es? 35 36 injurioso injurioso 36 injurioso 36 injurioso 37 debilidad 37 debilidad debilidad 38 descuidar 38 descuidar 38 descuidar 39 falla 39 falla 40 defecto 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 41 error error 41 41 error 42 equivocación equivocación 43 infligir castigo o pena infligir castigos o pena 43 43 infligir castigos o penas 44 crítica crítica 45 quejarte a ver a ver a ver vamos a ver se fue la señal lo que pasó ahí ah el 39 a ver si estás ahí a ver qué pasó bueno yo estoy bien aquí nada más necesito ver que va bien a ver dices que 39 39 es falla 39 es falla 40 40 40 de sexto a ver ya te regresó la señal un poquito o todavía no ya se fue todavía no ya regresó dime jajaja jajaja a ver a ver entonces ah ya solo faltaba 39 y 40 ¿dónde me quedé? 45 45 quejarse quejarse 46 murmurar jajaja jajaja 46 murmurar jajaja 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 47 autoridad 47 autoridad la 49, gobernado, 49, gobernado, 50, dictador, 50, dictador, déjalo, déjalo. Bueno, mis hermanos, espero que no se hayan quedado, a ver, solamente díganme, déjalo, déjalo ya, porque si no, es la vida. Bueno, mis hermanos, pues gracias a nuestro Dios, ya tienen ustedes las 50, a ver, vamos a tratar de que tengan su título, son 50 grados de iniquidad, 50 grados de iniquidad. Y recuerden que para cada una de estas 50 grados de iniquidad, hay una fuerza de amor, de arrepentimiento. Así que, hermanos, cuando el Señor nos permita seguir con todo esto, y si el Señor me indica que los lleve nuevamente al estudio. Bueno, no nuevamente, porque ya lo dije, fueron, son 50 puertas de arrepentimiento, pero yo me acuerdo que creo que nada más di una pequeña introducción, y así que ni siquiera toqué nada relacionado a eso. Si Dios quiere, y si Dios nos permite, pues estaremos en otra ocasión, guarden bien todo eso, guarden todos esos apuntes, para cuando entremos en el tema de las 50 puertas de arrepentimiento. Bueno, mis hermanos, pues qué bueno, todo está bien, gracias a Dios, gracias por estar conmigo, gracias porque, en realidad, para mí es un honor que estén aquí conmigo, recibiendo esta hermosa y maravillosa palabra del Señor. Gracias a Dios por la preciosa vida de todos ustedes, y si Dios nos permite, hoy por la tarde, hoy por la tarde, estaremos en nuestro estudio, a las 6 de la tarde, si Dios así lo permite. Bueno, mis hermanos, pues, no nos resta más que agradecer a nuestro Dios, y darle gracias a Él, su maravillosa palabra. Oremos, dándome la honra y la gloria a nuestro Dios. Nuestro bendito Señor Dios y Padre de toda honra y de toda honra, queremos, Señor Dios, expresarte nuestra gratitud por la maravillosa y hermosa palabra que Tú nos has dado en este momento. Gracias, mi bendito Dios, gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están ahí. Gracias, Señor, gracias por estos hermosos hermanos, Señor, que reciben Tu palabra, ya sea en vivo o en diferido, Señor, siempre estará Tu palabra dispuesta para ser vista las veces que ellos lo anemen y lo deseen. Yo te doy gracias, Señor, por mi vida, por la oportunidad que Tú me das de servirte y de servir a la hermandad, de servir como un siervo fiel a Tus hijos, que son mis hermanos que por Internet reciben Tu hermosa palabra. Gracias porque ellos son Tu familia, ellos son Tus hijos, ellos son Tus comprados por Tu preciosa carne. Bendícenos, mi Dios, y ahora yo te ruejo, te suplico, humildemente, que la gracia de Tu Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de Tu santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, a un y simple, hasta el día en que Tú vengas glorioso en el arrebatamiento por Tu iglesia vencedora. Gracias, Jesús. Amén. Amados niños, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y honrenme con su presencia. Denme el honor y el privilegio de que me acompañen en la praga. Están invitados, que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.